Desde el mar de Croacia quiero mandar un mensaje a Mara Valdemurro por este camino de Santiago. Yo sé que estás físicamente bien preparada para afrontar este reto, no va a salir ningún problema, pero prepárate con el cariño de la gente de Obraduiro por la gastronomía que vas a pasar en este camino y seguro que después de este camino vas a estar tanto contenta por conseguir otros amigos en España. Y estoy cierto, yo la verdad que año pasado me pasó de una manera que junto con mi hijo Marco que no me lo esperaba y estoy muy contento después de esta experiencia del año pasado. Por eso no tengo ninguna duda de que te va a pasar muy bien. Y espero ver día tras día cómo va ese camino. Fuerte y buen comienzo a todo el mundo, a la familia Obradora y Arista y también a ti. Adiós.